Hola, espero que estés muy bien, el tema de este video es engaño mundial, descubren que una mujer que supuestamente había tenido 10 bebés en un parto mintió. La noticia sobre la pareja de Sudáfrica que había cumplido un récord y en este dio a conocer a nivel mundial, y después de que dos medios oficiales de su país lo reportaran como falso. Resulta ser que esta noticia se trató totalmente de un engaño, lo que parecía ser una noticia insólita, la cual fue acompañada con una imagen de una mujer con una enorme panza de embarazo, fue completamente armada. Hasta lo vieron a conocer recientemente medios internacionales, y esto luego de que se acumularan dudas sobre lo ocurrido a la mujer llamada Gosami Tamara Citol, y sus 10 bebés que presuntamente había traído a este mundo. Y es que la noticia sobre la pareja de Sudáfrica que había cumplido con un récord Guinness se dio a conocer a nivel mundial, y después de que dos medios oficiales de su país lo reportaran, sin embargo, en medio del descubrimiento de que todo se trató de una noticia falsa, ahora faltan elementos para aclarar de lo sucedido. Aunque el gobierno confirmó que Citol nunca estuvo embarazada, un medio insistió en que los nacimientos fueron reales, y que hubo un encubrimiento de proporciones gigantescas, para ocultar una negligencia médica. Pero también desconocida en el paradero de los bebés. La noticia sobre el parto récord de 10 bebés, considerado como el primer caso registrado en el mundo de decayizos, se dio a conocer a inicios de este mes. Sobre el tema salieron a flote imágenes de la mujer con la supuesta panza de embarazada, aunque de los bebés no había nada. En ese momento se anunció que Gossime Tamara Citoul, de 37 años, tenía 29 semanas de embarazo, el momento en que arranca el octavo mes de gestación, según declaró su marido, llamado Teboro Tostesi, al medio sudafricano Iol. Son 7 niños y 3 niñas, estaba embarazada de 7 meses y de 7 días, estoy contento y emocionado, explicó el padre tras el parto, que ya tenía con su esposa de 2 hijos gemelos de 6 años. Según declaró la propia Citol, que sufrió dolores en las piernas desde las 8 semanas de embarazo, además de acidez de estómago. Dos de los bebés no pudieron ser detectados en los escándalos iniciales, porque estaban situados en el conducto erróneo. Sin embargo, todo resultó ser falso. A pocos días de que la noticia trascendiera a nivel mundial, el gobierno sudafricano indicó que siguen intentando verificar la información. Sin embargo, un departamento del gobierno local dijo recientemente que no había registro del nacimiento de los bebés en ninguno de los hospitales de la localidad. Con ello, la información comenzó a brotar. Una mujer, Sibonglie Getskwa, habló del caso, y explicó que ella es la verdadera esposa del padre de los supuestos 10 bebés nacidos. Además de que el hombre con el que tuvo 3 hijos, es una persona irresponsable, de los cuales en el último año no ha aportado ni un centavo. Getskwa dijo que quien era su pareja comenzó otra relación con la mujer que supuestamente había logrado un récord mundial. ¿Dónde está la mujer y el hombre que crearon la supuesta mentira? Aunque el gobierno confirmó que Citol nunca estuvo embarazada, el medio independiente media insistió en que los nacimientos fueron reales y que hubo un encubrimiento de proporciones gigantescas por ocultarlo en la negligencia médica, pero que también desconocía en el paradero de los bebés. Los resultados de nuestra investigación preliminar confirmaron una vez más que no había decuples en el hospital académico Steve Biko, así como que no había forma de que el hospital del distrito de Dushueng, que ni siquiera está capacitado para darlos a gemelos, pudiera darlos a 10 bebés, indicó el Departamento Nacional de Salud de Sudáfrica. Así que bueno, esta noticia fue falsa, una mujer que supuestamente tuvo 10 bebés y con esa enorme panza que le hicieron, y obtuvo un récord Guinness, imagínate eso, obtener un récord Guinness con algo inventado, y pues ya se descubrió que todo fue falso. Ahora después de conocer esta increíble noticia, dime tú qué piensas de esto. Si el video ha sido de tu agrado, dale un buen me gusta y compártelo, también te invito a suscribirte a los temas de club si aún no lo estás, nos vemos en el próximo video, gracias por todo el apoyo y por su atención.